Mi amor llegó, si no de luz, mi corazón Por ti puedo decir que siento aquí junto a mí Y siento como se acelera mi corazón cuando pienso en tu amor Mi mundo me da vuelta, si gira todo en espiral Siento tu presencia aquí en mi ser, llenándome de amor ¡Yeah! ¡Buenos días! ¿Cómo están, amados hermanos? Una vez más en Espiral Radio 106.3 de FM www.radioboz.com.mx En punto de las 10 de la mañana con 3 minutos Comenzamos Espiral Radio En este sabadito que está nublado, pero está sabrosón Porque está el señor con nosotros y con todo el bandón ¡Yeah! ¿Cómo estás? La elegancia hecha hombre aquí con nosotros, el señor Charlie Deck Muy bien, gracias Pastor, es un gustazo estar aquí con ustedes Un placer, qué bella mañana, con frío, con pronóstico de lluvia Pero es especial porque estamos en Espiral Radio ¿Qué no? Un saludo para ti, que nos estás escuchando ¡Yeah! Eso es todo, a mi lado izquierdo, de ustedes el derecho La hermana Loli Loli Loluquis, ¿cómo estás? Muy buenos días Pastor, pues aquí empezando una emisión más en Espiral Radio Esperando que hayan tenido una excelente semana Y que hoy empiecen este fin de semana agradable Y bien abrigados porque hace frío No, no hace frío, está nublado Yo sí tengo Pastor Está nublado, pero no hace frío Aparte si van a salir Eres sensible Loli Lluquis Sí, soy muy sensible Exacto Y bueno, y tenemos aquí con nosotros Estrenando Locutores Estrenando en manos aquí con nosotros Transmitiendo en vivo y en directo Por www.radioboz.com.mx Y 106.3 de FM Les presentamos el día de hoy a nuestra hermana Sandy ¿Cómo estás Sandy? Muy buenos días Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Pues aquí, es un placer estar aquí con todos ustedes Y pues no se despeguen porque tenemos información importante para ustedes Pero sobre todo, lo más curioso sobre el mundo de la moda ¡Yeah! Así que vamos a estar muy modernos el día de hoy Loli, ¿qué tenemos el día de hoy? Bueno Pastor, pues hoy tenemos un tema para todos Nuestros compañeros del mismo dolor ¡Ay! Los chavos rucos Hoy vamos a hablar de Si la moda te acomoda ¿Cómo dice el dicho? La moda te... Eso sí De la moda De la moda lo que te acomoda Dije, lo voy a decir mal, pero no Tenemos, como bien decía Sandra Está promocionando su sección Tenemos acerca de Los datos curiosos acerca de la moda Tenemos también ¿Cómo identificar a un chavo ruco? Si tú crees que no lo eres Bueno, aquí vamos a tener 10 puntos para identificar si realmente lo eres o no También tenemos música del ayer Vamos a recordar un poco de música de aquellos tiempos Que era muy bonita, era muy sana No como hoy Y bueno, tenemos este... ¿Qué más tenemos? Ah sí, la parte seria, muy seria, importante de este programa Y la más costosa Y la más costosa porque nos cobra muy caro Pero bueno, eso ya lo arreglamos acá Y bueno, pues comenzamos Ya, así que vamos a tener Un programa muy, muy movido Así que vámonos con primero lo primero Y vamos a escuchar la palabra del Señor A través de los labios del Señor Charlie Deck ¡Yeah! Gracias Pastor Y esto es una parte breve Porque es el Salmo 119 Desde el versículo 89 Y dice Tu palabra continúa para siempre Oh Dios, firme, fijada en los cielos Tu verdad por todas las generaciones Tú estableciste la tierra Y ella permanece Sí, permanece hoy conforme a tus juicios Pues todas las cosas son tus siervos Si tu Torah no hubiera sido mi meditación Hubiera perecido en mi aflicción Nunca olvidaré tus ordenanzas Porque con ellas me has vivificado Soy tuyo, sálvame porque he buscado tus ordenanzas Los pecadores añoran destruirme Pero yo persevero en tu instrucción Veo el fin de toda perfección Pero tus mandamientos no tienen barreras Así es como el Señor nos da a entender Que Él permanece por siempre Y que nos impulsa a permanecer con Él ¡Yeah! ¡Bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-fica! Es que está rapeando el Señor Charlie ¡Ah! Es una nueva moda Sí, está rapeando Está rapeando para que todos se... No es que no sepa leer Es que está rapeando ¡Lea! ¿Estás de acuerdo? Sabe leer Es leer Bueno, y desde esta mañana vamos a tener un tema muy importante Para muchos que no son tan comprendidos Muchos nos critican Muchos piensan que vivimos en el pasado No es así La realidad es que Pues somos chavos rucos Entre 30 a 40 años nos sentimos todavía jóvenes Lolita al rato va a dar unas características acerca del chavos rucos ¿Sabes qué? En el cristianismo también hay chavos rucos, ¿eh? Porque viven de... ¡Ay! Es que antes Marcos, Will ¿No? Y es que me acuerdo que... ¿Cómo se llamaba esta artista cristiana? Se me olvidó Dani Brito ¿Cómo se llamaba? ¿Qué canción? Ah, la de... ¡Ay! Ahorita se me va a ir acordando Porque la cosa es que Te va a desacordar también de canciones Doris Machín Doris Machín No, Lolis Machín No, no, no Lolis Machín Doris, Doris Al rato les platico por qué Lolis Machín Estaba también un artista que se llamaba este... Carmen Ay, esa sí no me tocó ¿No era Carmen? No, no sé El de... ¿Sabes? Dime quién ¿Quién? Ah, sí ¿Qué pasó? Esa fue nuestra coreografía Nuestra primer coreografía Exactamente Entonces Vamos a hablar un poquito de ochentas, noventas Y un poco más Para que nos escuche como otra cosa Pero vámonos con el reportaje de Jessy la Jessy Hablando un poquito De los que no son tan comprendidos Y no somos tan milenium Somos los equis Los chavos rucos ¡Yeah! De la moda ¿Lo que te acomoda? Y es precisamente este tema del que hablaremos hoy en Inspirar Radio Y tú, ¿haces las cosas por convicción o por sentirte parte de los demás? De acuerdo con la Real Academia Española La moda es un gusto colectivo y cambiante También se hace referencia a la moda como adjetivo Algo que en un momento determinado goza de destacada aceptación El impacto que la moda tiene en un individuo Suele ser temporal Pues la naturaleza de esta Hace que cada cierto tiempo se renueve Imponiendo nuevas conductas Formas de vestir y pensar Sin duda alguna Esa respuesta solo la tendrás cuando analices tus comportamientos Pero Aquel que olvida su historia Está condenado a repetirlo Así que hagamos un recorrido por el tiempo La década de los años 60 Se caracteriza por los hippies Un nuevo estilo de vida impulsado por un movimiento juvenil Esta misma corriente generó como respuesta Movimientos estudiantiles que cobraron fuerza Las mujeres comenzaban a insertarse en el mundo laboral y político La vestimenta característica fueron las mini faldas y pantalones cortos Las pastillas anticonceptivas salieron al mercado Y simbolizó la liberación femenina que se vivía La música Rock and roll Bandas emblemáticas como los Doodles Los Rolling Stones The Doors Jimi Hendrix Los Criddles Y Janis Joplin La década de los años 70 es recordada por la vestimenta popular de pantalones acampanados Peinados rimbombantes y melenas esponjosas Los zapatos exuberantes Las plataformas Nacieron nuevos movimientos musicales como el rock sinfónico El glam rock El harp rock Punk Y reggae Con cantantes conocidos como Bob Marley Acey Dizzy Y Sex Pistols La música disco y las baladas también formaron parte de esos años Con cantantes como José Domingo Camilo Sesto O Leo Dan El deporte cobró mayor relevancia con los Juegos Olímpicos Y los inicios del mundo digital comenzaban a fundarse con Microsoft A principio de los años 70 Nace el movimiento gay en Estados Unidos Y la droga tenía mayor consumo Caricaturas destacadas como Heidi La Pantera Rosa Supercampeones La Hormiga Atómica Popeye Los Caballeros del Zodíaco Y Los Simpsons Usted está loco Los años 80 se trató de una época grande en todos los sentidos Política, innovaciones, tecnología, éxitos taquilleros, series de televisión y vestimenta Inventos como Pac-Man Llegan los gadgets como el Walkman En los deportes destacan personalidades como Mike Tyson La música destaca bandas como The Police, Madonna, Bon Jovi, Meccano, Alaska, Amanda Miguel y Ana Gabriel La vestimenta se caracteriza por ser llamativa y gigante Los volúmenes, colores y formas geométricas en conjunto de los estampados era esencia de la vestimenta de esos tiempos Y en el cine En los años 90 la conexión de internet era precaria La era digital estaba por comenzar y las computadoras eran máquinas pesadas que pocos podrían adquirir El Game Boy era una innovación, nace Dolly, la primera oveja clonada ¿Recuerdas el Beeper? ¿Los Furbies? ¿O los Tamagotchi? Las baladas conquistaron el mundo Cantantes como Whitney Houston, Shakira, Alejandro Sanz, Chayanne o Ricky Martin Sin duda alguna la tecnología comenzaba a facilitar la comunicación Disparando a la popularidad de los celulares Películas como Matrix, El Silencio de los Inocentes, Titanic, Jurassic Park, Toy Story, El Rey León, La Vida es Bella o Forrest Gump llegan a las salas del cine ¡Ya, mi sargento! ¡Gam! ¿Por qué armaste el fusil con tanta rapidez? Usted lo ordenó, mi sargento ¡Señor Jesucristo! ¡Acabas de batir el récord! Si no fuera porque desperdiciaría tan buen soldado Te recomendaría para la escuela de oficiales, Gam ¡Tú vas a llegar a ser general, Gam! ¡Ahora desarme el fusil y continúa! Una breve probadita de los cambios que denota la sociedad Si lo percibes, todo se mantiene en constante movimiento Las modas son temporales y cada uno se ajusta a las necesidades de cada población De acuerdo a su contexto político, económico y social Pero alguna vez te has preguntado ¿Por qué surge cada ideología, movimiento, tendencia? Todos podemos seguir, pero pocos deciden con convicción La influencia de nuestro entorno altera nuestro sentido de la vida Por ello debes de recordar que Dios nos ha dado un libre albedrío Recuerda, Galatas 1.10 Porque, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres No sería siervo de Cristo Reflexiona, porque todo me es lícito Mas no todo me conviene Todo me es lícito, mas no todo me edifica Para Inspirar Radio, Jessica Pimentel ¡Yeah! ¡Yeah! Estamos de regreso aquí lleno de chavos rucos a mi lado Solamente hay dos, tres mileniums por aquí Fíjate que de lo que decía la Jessie Hermana Loli Loli Loluquis Hablaba de algo muy interesante Hablaba de las películas, de la música de ese entonces Y una característica de los setentas Era la música disco, ¿no? El cabello largo y los pantalones acampanados Que mucha gente sigue peinándose así, ¿eh? Sí, no, no, este, hay personas que se quedan atrapadas en esas épocas y dicen Yo con mi estilo, así, así crecí, así nací y así me moriré Sí, ¿no? O los típicos peinados de la persona que tiene chinos, así grandototes, cabeza de micrófonos, ¿no? ¿Qué era? Y le llaman la afro, ¿no? La afro, exactamente, en la época también setentera la película de Rocky, estamos de acuerdo Ah, sí O vaselina Cuando veas al pastor es de cajón que te ponga Rocky I, Rocky II Tú tienes que ver Rocky conmigo O Rambo 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 es ochentero ¿Cuál con Jean Club? Rambo y Jean Club es ochentero, entonces la película de Keep Boxing, Rambo También estábamos acordándonos de esa época de los grupos seculares No es que hablemos de música secular, que quede claro, este 100% cristiano Y este programa es para Dios, pero hubo muchos grupos de moda en ese entonces Que la vestimenta de ellos lo impusieron como moda Por ejemplo, había un grupo que se llamaba, o se llama Timbiriche Y usaban unos sueterzotes, y las chavas usaban los sueterzotes Y el cabello un poquito más, este, lleno de spray O de spray Llenísimo ¿No? También los chavos traían un poquito más, el cabello un poquito más largo Lacio, pero largo También había tipo Rigo Tobar Varios traían así todavía el cabello Pero bueno, vamos a hablar más de eso al ratito, acerca de los chavos rucos Y bueno, vámonos con la primer canción del pasado ¿Qué nos tienes hoy, señor Charlie Deck? Bueno, pastor, pues ¿qué más da si son chavos rucos, si son de la época? Celebren, esta canción se llama Celebrar de Torrefuerte ¡YEA! 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 Por eso, por eso, hoy nos hemos reunido para celebrar ¡Celebrar! 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 Corre por las calles, la promesa en su interior La mueve el recuerdo, la mirada del Señor Y entrando a la tumba encuentra que aquella tierra se remolió Escucha un ángel que dice, mira aquí no está, se levantó Perribe, perribe, mi conciente te regalará Perribe, perribe, vamos a celebrar nuestro Señor asustador Y la mujer es la noticia, Jesús resucitó Pero igual no recordaron la promesa de Jesús Seguro que esos dos jamás salen con tu voz Llega Juan pero no quiere entrar y pregunta que hay Y Pedro le dice, el vive, el vive, el vive Todo cree que su pasión, el vive, el vive Te regalará Jesucristo vive, el vive, el vive Vamos a celebrar nuestro Señor asustador Celebrar Celebrar a Cristo 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 celebrar En el vive, imponciente, el rey nada En el vive, en el vive, Cristo y Cristo En la sociedad, en la sociedad En la sociedad Ya, estamos de regreso aquí en Espiral Radio 106.3 de FM www.radiovoz.com.mx 5932-9128, 5932-9128 Teléfonos en cabina con 20 mil líneas Espero que usted nos llame y le podamos contestar al aire Y en vivo y en directo desde Ojo de Agua Ya, así que estábamos escuchando a Torrefuerte Con la canción se llamaba Celebrad Esa canción es ochenterísima, bro Sí, pues era cuando iban empezando Aquellos Álvaro López, Héctor Hermosillo Heriberto Hermosillo Heriberto Hermosillo Sí, se escucha, ¿no? Hasta el tipo de instrumento o de música Se oye bien ochentero, hermano Sí Bien, como nos dicen, bien aleluyón ¿Qué tenemos en Restauración Familiar? Generación con Valor Loli, Loli, Loluquiz Bueno, pues les recordamos que nosotros somos Restauración Familiar Y estamos ubicados en Avenida Ozumbilla, esquina Nórdicos e India Todos los miércoles a partir de las 7 de la noche y los domingos a partir de las 10 de la mañana Así como nuestras misiones en Real del Cid y Real Verona todos los domingos a partir de las 6 de la tarde Y bueno, les recordamos que nosotros somos Generación con Valor Yeah Y vámonos con lo siguiente, hermana Loli, Loluquiz ¿Qué tenemos después de esta excelente rola ochentera del señor Charlie Deck? Bueno, pues sabemos que nos están escuchando y viendo muchas chicas Muchas chicas jóvenes, talentosas Chavarrucas también Chavarrucas, bueno, sí, también chavarrucas Pero bueno, hoy nuestra hermana Sandy les trae los datos curiosos acerca de la moda Así es que pongan mucha atención y para que sepan de dónde nacieron ciertos conceptos o ciertas cosas Así es que con ustedes, Sandra Yeah, bienvenida Sandy Hola, ¿qué tal? Buenos días, pues vamos con los datos curiosos acerca de la moda Algunos conocidos, otros no Pero en esta ocasión vamos a hablar de, ahora sí que yo creo que los más interesantes, ¿no? Venga Como primer dato curioso sería, en la antigüedad no existir ni modelos ni pasarelas Los diseñadores mostraban sus prendas pequeñas, sus prendas en pequeñas muñequitas Sí, entonces en esa época pues no existían los modelos Otro dato curioso sería, por ejemplo, una prenda es considerada como VTENGE Si data de entre las fechas 1920 a 1960 Después de esta fecha una es considerada como RETRO O sea, ¿es considerado RETRO? RETRO, una prenda, este... Si data de entre las fechas 1920 a 1960 Serían, ¿qué? ¿Pantalones a la cadera? ¿Pantalones a la cadera? Apanados Apanados, inclusive esa moda regresó Por ejemplo, en los 20, los tirantes Se usaban los tirantes en la época del Charleston ¿Se acuerdan del Charleston? ¿Cómo es posible que no sepan del Charleston? Sí, sí lo hemos visto en videos en YouTube Usaban los sacotes, algunos sacos muy grandes Y también usaban sombreros Que de esa época también viene el pachuco, ¿no? Con tintán Exacto ¿Sabía, Pastor, que los hombres fueron los primeros hombres... Bueno, los hombres fueron los primeros en utilizar joyería y tacones? No No, ¿en serio? Lo de tacones, sí, los reyes de la era medieval utilizaban tacones Yo debería irme a esa época, bro Para usar tacones, verme más alto Otro dato curioso sería que, por ejemplo, en la antigüedad En el siglo XV, las mujeres embarazadas estaban tan muy de moda Tanto que era una tendencia que incluso algunas mujeres se colocaban almohadas en sus vientres Para parecer embarazadas Entonces era una moda estar embarazada Estar embarazada en esa época Déjenme decirle algo que en Generación con Balón, en Restauración Familiar, ahora es Reproducción Familiar Todo el mundo se embaraza, bro Hasta la pastura ¡Gloria a Dios! ¡Está esperando bebé! Nadie dijo nada, bueno ¡No! ¡Felicidades! ¡Aleluya! ¡Felicidades! Es que hasta que no dijeras tú la noticia Bueno, vamos a ser papás, gloria a Dios ¡Gloria a Dios! Vamos por el tercero No se llena de gente, pero se llena de hijos, ¿no? Gracias a Dios, la iglesia Bueno, otro dato sería que, por ejemplo, hoy en día es normal observar a una mujer con cabello corto Pero en las décadas pasadas este era un símbolo de infidelidad Y solamente las mujeres infieles lo usaban ¡Órale, yo no sabía eso! Entonces, ¿la mujer que traía cabello corto era infiel? O sea, ¿el esposo llegaba y le cortaba el pelo? El cabello Yo creo que sí, ¿no, Lolis? Pues sí ¡Órale, pelona! ¡Y de ahora! ¡Pelona y sin cejas por infiel! ¡Órale! ¡Ay! Hablando de las cejas, tengo un dato curioso A ver, venga, las cejas de Don Roque En el siglo XVIII, las mujeres se depilaban las cejas y algunas veces las reemplazaban con pelo de rata ¡Ah, de ahí viene la de rata de tres patas, ¿no? La rata de tres patas Oye, imagínate, o sea, tenías que matar una rata y ponerte las cejas No, no está De hecho, deberían hacerlo hoy porque las mujeres en lugar de tres cejas traen una línea, bro, pintada con gis Alguien se rió Del otro lado del cristal ¿Sí o no? Ya no traen cejas, traen una línea ¿Han visto a Bozo? No, no, es cierto ¡No, no, ya, ya! Me van a correr Siguiente dato curioso Sabían que Napoleón Monaparte introdujo a la industria de la moda los botones en las mangas de los sacos masculinos Esto se logró al querer evitar que los soldados se limpiaran la nariz con estas Ah, entonces el botón hacía que se atorara Se atorara y no pudiera limpiarse la nariz Todo tiene un porqué y la gente lo agarra de moda Pues sí, pero no se pone a investigar o checar o todo eso Exacto Estás de acuerdo Bueno Para las mujeres que les gustan las lociones, los perfumes caros El perfume Chanel número 5 fue llamado así ya que esta fue la quinta prueba de olores Que más le gustó a Coco Chanel Y Ernest Bugues, el creador de esta loción Se estima que se vende aproximadamente una botella de este perfume cada 30 segundos ¡Dios! Fíjate que una de las cosas que me acuerdo de los ochentas, en la época que yo nací Y es que mi papá siempre traía la onda de Me voy a comprar uno de esos, un Chanel Y yo me acuerdo que no eran nada baratos Y bueno, ya de ahí se vienen otro tipo de fragancias Pero ese sí era como que el más famosón de los ochentas Si alguien tiene otra cosa que decir, pues que me lo diga Pero yo me acuerdo que en los ochentas era esa fragancia No, yo conozco mujeres que son adictas a comprar lociones de marca carísimas Y tienen infinidad de lociones Sí, exactamente Así es esto de la moda, al que le acomoda Y si no, pues ni modo, él solito se la pone y se la acomoda también A veces ni te queda, pero tú dices que te ves bien La verdad es que la gente dice que no Pero pues a ti, pues tú te sientes feliz Así es No, Lolis Bueno, entonces vamos por último Este, para aquellas mujeres Los egipcios fueron los primeros en utilizar maquillaje Este era para ambos sexos Y se utilizaba mayormente como un protector solar Es lógico, porque pues allá hace mucho calor O sea, era muy femenino antes el hombre Y ahora ha vuelto a ser llamado metro Exactamente, ahora les dicen el metro sexual Y usan maquillaje ¿Sí? Sí, se depilan Yo tengo un tío, espero que nunca me escuche Yo me depillo la ceja Pero él sí, él no sé ahorita, ¿verdad? Pero tiene un poquito que lo dejé de ver Pero sí usa zapatos con tacón ¿En serio? Sí, de verdad Yo busco de un tacón un poquito más alto No, pero No uso el tacón de aguja Es un tacón como el de mujer ¿Me incidio? Sí, de verdad Que no me vea ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el señor? Y aparte él es mucho de depilar Él sí usa con zapato de tacón El tío se ve mejor Es muy varonil Eso sí, es muy pulcro en su persona Y siempre usa trajes Pero usa tacones Pero sus zapatos son así Son de tiempos pasados Fíjate que he notado que los caballeros de época setentera Usan ese tipo de zapato con tacón más alto No hablo de plataforma, de tacón alto Y todavía usan sus pantalones acampanados Sí, es lo que digo Se sienten en otra vuelta Que hay personas que se atoran en esa época Y por más que pase la onda Ellos siguen en lo que les gusta Así es que bueno, pues muchas gracias Muchas gracias Sandy por esta aportación Y bueno, pues hoy les traigo Les traigo ¿Cómo identificar a un chavo rojo? Que este término es más para los hombres Las mujeres adoptan la onda recta La onda retro No las saques de este tema Por favor No las quieras A ver, ahorita que me escuchan van a ver por qué Pero este término es adoptado más para los hombres Yo nada más quiero decir algo a los hombres Por favor, párense en un espejo ahorita O véanse su vestimenta Y ustedes identificarán si son chavos rucos o no Venga Ahí les va Venga, venga Dice, los chavos rucos tienen lo mejor de los dos mundos Por un lado ya están maduritos Algunos, ¿verdad? Y para las cosas importantes Pero para otros siguen teniendo el espíritu colo fiestero ¿No? Creen que está en onda y cosas así ¿Reconoces algunas de estas señales? Pongan atención La primera La chavo rucos se da entre los 30 y 45 años Bueno, estoy en esa onda De 30 a 40 Nosotras no, ¿verdad? Sigue el Loli Love Para identificar la edad de Loli Ah, eso ya es otro programa Es muy pasado Eh, se esconden detrás de sus jeans y playeras con logo de su vente favorita Aún tienen unos converse ahí escondidos en su closet Esos no me gustan O los usan cada, cada ocho días Esos todavía siguen de moda, Lolita Bueno, pero ellos es muy marcado No los sueltan para nada Eso sí, este Se los compraron en mil novecientos noventa y tantos Y ahí los tienen todos rotos Dicen que porque es la moda, ¿no? Pero bueno El número dos Un chavo rucos puede estar soltero o casado Aunque generalmente son hombres solteros Que no les interesa tener relaciones formales Y mucho menos casarse Les gusta ir al antro los fines de semana Y pues empiezan a ver como que los amigos que comienzan a casarse Y ellos, no, pues yo soy muy feliz así, soltero y sin compromiso Bueno, son varios, ¿eh? Cristianos que se van al antro Y también que, ajá, sí, no, no, no se espanten De que hay el antro, no, sí También se van Sí, sí se van Pecadores Número tres El ochenta y cinco por ciento trae el celular en el cinturón Awesome Creen que los noventas fueron hace diez años Oye, espérate Yo lo traigo en el cinturón No dije nada Con el click que gira Ah, sí, con el... No, se lo gira, este es fijo La fundita ¿Ya se sienten identificados por ahí? Sí, ya me dolió Número cuatro Laboralmente aún están en la búsqueda de algo que les guste ¿Cuántos trabajos han tenido este año los chavos rucos? No lo sabemos Hay que entrevistar a un chavos rucos Sí, hay que entrevistar uno Número cinco Es normal que use la conocida frase de En mis tiempos Yo creo que sí, varios somos chavos rucos Kean the Pops Y Chidawan Y los milenials así de ¿Y este de dónde lo sacaron? ¿Y este dinosaurio? ¿Y esto? Bueno Número seis Escuchan a Moenia, Timberiche, Luis Miguel, Caifanes Y Cristiano Y Cristiano Y Cristiano se escuchan a Semilla de Mostaza Jajaja Nuevas generaciones ¿Qué pasó, hijo? Chido ¿Ya te vas con tus cuadernos al reventón? Simón Simón Órale Nel Número ocho Cuando conoces a alguien Piden que por favor lo tutee Y no le hablen de usted Ay, papá, Wilson Así de Para nosotros a que nos hablen de ustedes Así de ¿Qué? Así de Sí, porque me siento grande Sí, decían Sí, tuteame Háblame Estamos en la misma onda No, 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 no Bueno Ya nos dieron la torre, Lolita Número nueve Espera ansioso el fin de semana Algunos, ¿verdad? Y algunos no Para descansar No, yo para venir a espirar el radio Eso sí Bien Tú no entras en ese Y el número diez Presume de ser un experto Si de ligar se trata Y por lo general Se fijan en chicas más jóvenes Al ver que los chaburrucos se acercan ¿Qué creen que salen las jovencitas? Corriendo Sí, caballitos Pero bueno Si te sentiste identificado Pues ponle un like En Facebook Live Si te sentiste identificado ¿Quieres comentar acerca de esto? Pues llámanos al 5932-9128 Pues sí Tienen razón De hecho Veo un saludo al pastor Ronen Alejandro Dice que también se ponen playeras de Superman Tiene toda la razón Y bueno Hay mucho, mucho que decir Acerca de los chaburrucos Pero bueno Vámonos con la siguiente canción De chaburrucos Señor Charlie D Para todos aquellos que estamos enamorados De los ochentas, noventas Dos mil y algo más Y algo más Pues estos son los inicios De Marcos Witt Nada más, nada menos Que cantar una canción Adiós Es su primer canción, bro Su primer álbum Su primer canción No Cuando usaba lentes Estaba chimuelo Todavía tenía pelo Bastó Vámonos con la canción Vámonos con ¿Cómo se llama? Canción a Dios Canción a Dios Yeah Quiero decirle que mi amor Eso es para Él Y cantar una canción De alegría y de amor Mucha gente hoy Está cantando Le cantan al amor Y le cantan al ángel Le cantan al vino Y le cantan al placer Yo le levantaré Mi voz para cantar Para aquel que me da Amor y libertad Quiero cantar Una canción a Dios Quiero cantar Del amor que me ha dado a mí Quiero decirle que mi amor Quiero decirle que mi amor Es para Él Y cantar una canción De alegría y de amor En el mundo existen muchos cantos Canciones que levantan Y hay canciones que hacen caer Canciones de alegría Y hay otros cuantos de dolor Entre esas canciones Entre esas canciones Que se oigan y cantar Para aquel que me da De alegría y de amor Quiero cantar De alegría y de amor Una canción a Dios Quiero cantar Quiero cantar De lo que me ha dado a mí Quiero decirle Quiero decirle que mi amor Es para Él Y cantar una canción De alegría y de amor O no eres un chavo ruco Fíjate que este También en el cristianismo Ha habido chavos ruques Hay chavos ruques Porque mucha gente está O las abuelitas Dicen Es que las canciones De antes eran mejores Y Cada quien en su onda Estamos de acuerdo Y se espantan Cuando llegan a escuchar Así como Este Algo diferente Y ahora Pues hoy en día Los chavos Aquí en la iglesia Alguna vez sacaron Una cumbia ¿No? Y una salsa O sea Trataron de adaptar Perdónenme Trataron de adaptar Este Unas canciones Con ese estilo No Un día el pastor El pastor Yamil Agarra Y antes de ministrar Dice No Este Todos le van En posición de rock Y empieza No me criticas No 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 fue así Tú les dijiste Pongan su pie Uno al frente El pie derecho al frente Y el otro atrás En posición así Como si fueran A hacer algo así A menear la menea Y había un hermano Este mayor Y entonces Ahí lo tenías así Haciendose Y de repente Ya di listo Lo que les dijiste Les digo No me critiquen Esto es para que Ustedes aprendan De que este Pues el rock No es malo Y entonces empieza Háganle así No me critiquen Se enséñame Y el hermano agarró Y se enojó Y se fue de la iglesia Y se enojó Religioso No, no es cierto Con ustedes El señor La elegancia Eche hombre Charly Dec ¿Qué tal chavitos Chavotes Chavalanes Aquellos que Nacieron después De la época De los noventas Y que creen Sus papás Les dejaban ver la tele Se van a sentir Identificados Con aquellos Openings De unas No sé Caricaturas Súper famosísimas ¿Sabes qué? Varios chavurrucos Están bien emocionados Como yo esperando Yo, yo me las he Yo me las he Sí De hecho eran de estas Canciones que nada Se empezaba Y las cantábamos ¿No? Bueno, las cantaban ¿Sabes? El que es un verdadero Chavurruco Te va a decir A qué hora pasaba Y qué día Es correcto Y en qué canal Venga Ah, también Chonder ¿Aquella primera canción? Chonder 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 Ese pasaba todos los días Como a las 8 de la noche Por Canal 5 Ajá En mi época Pasaba a las 2 de la tarde No, no, no En los 80 Porque esta es como De 1985 Más o menos 84 Y salía en la noche Era lo más padre Que era este Chonder Chonder Todos se sentían Leono y Pantro Sí, yo tenía hasta Mi cuadro ahí Y Chitara Chitara De hecho, para varios Su novia fue Chitara Deja, voy a la tienda Como Chitara No sé, yo creo La hacían así Síguele, síguele Ok Número 2 A ver, ¿cuál tenemos? ¿Cuál tenemos? Aquí viene una legenda La legenda de Voltron ¡Ah, eso es Voltron! Claro que eso es Voltron Las navecitas que se unían Y formaban un robotsote No tuve el placer De nacer en aquella época Ah, ya me dijo viejo Pero felicito A aquellos que vieron Voltron Y esta se la dedico a ustedes De hecho, yo tuve El juguete Voltron Esa sí no la recuerdo No, pues era Era estilo Power Rangers, ¿no? De hecho, los Power Rangers De ahí salieron de Voltron Es que hay dos Voltron Eran varias navecitas Y luego fueron como felinos Y de ahí se aventaron Ah, ya De Power Rangers Fíjate, qué chaburrocote soy Qué chaburrocote soy Esta es una de mis favoritas De aquí Vengas tiempos ¡Pingui Cerebro! Se cortó, pero sí La idea era ¿Será lo que vamos a hacer hoy? Lo mismo que todas las noches, Pinky Tratar de conquistar el mundo Sí, esa es noventera 100% noventera, ¿no? Del autor Steven Spitzberg A mí no me gustaba, la verdad De hecho, ahí salía Animaniacs ¿Sí? De hecho, Animaniacs Bueno Sí La que sigue De hecho ¡Aaaah! ¡Animaniacs! Hola, enfermer ¡Enfermer! Exacto Así le hago a mi esposa Es correcto Ok, siguiente, siguiente Todavía tenemos tres más A ver, venga Esto usted la va a reconocer O sea, te dijo que eres el más grande de la cabina Supercampeón ¡Aaaah! ¡Ay, no la dejamos! ¡Con razón! ¡Nunca acaba, bro! A mí me gusta Oliver Atom Bueno, sí es Emocionante cuando te dejaban Nunca fue a acabar el capítulo Y así de que se quedaban Que si lo metían No lo metían Y te quedabas así de No puede ser Hasta el otro capítulo Voy a ver Dos capítulos en cruzar la cancha Sí, no te importa Mira, de ese entonces Había una 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 telenovela Pues era una telenovela Remy Cuando se muere Corazón valiente Ay, no soy muy triste Corazón alegre Corazón Ay, güey Yo lloré Y la otra se lo puse a mi susa Y ya estaba yo llorando Pero si Heidi No, hombre Abuelito Dime tú De hecho hubo un concurso Hubo un concurso en los ochentas De Heidi Y a las niñas las peinaban de Heidi Ah, sí O Sandy Ben A mí me gustaba mucho esa Sandy Ben Venga, la otra Yo tenía como ocho o nueve años Y me ponía mi gorra roja Y me sentía Repite conmigo Aquel Benji Prats Hakuna Matata ¿Qué? Hakuna Matata Es un poco más nueva No, ¿qué nueva? Hakuna Matata De hecho, ¿sabes una cosa? Cuando los chavos no me quieren entender O les pasó algo bien terrible Les digo Pues nada más di Hakuna Matata Ya, Hakuna Matata O sea, sí te ves bien rucote, bro Aquel Aquel chavo ruco Chaval, chavalito Que vio Hakuna Matata El Rey León Comente, por favor De hecho, yo agarro la onda Y presento a los bebés Como el Rey León Como Rafiki Ok, vámonos con la última Pájaro Loco Yo con eso me despido El Pájaro Loco De hecho, van a lanzar su película No sé si es Pero no, los cortos no se ven tan buenos Lo bueno es la caricatura Es que era bien bonita El Pájaro Loco Sí Tenía una habilidad especial Para molestar a sus vecinos Ah, no, pero lo mejor El Pájaro Loco era de Chilihuí Mucho gusto en verles Chilihuí Sí, o Pablo Morsa También Una vez yo sé un gorrito También te faltaron Por ejemplo Los Looney Tunes Con Elmer Gruñón Con Box Pony Con Porky Con el hermano Silvestre Silvestre Piolín Piolín No El Taz Me gustaban los Picapiedra Los Picapiedra El Capitán Te faltaron ¿Sabes qué? La de este Son de plata Y de acero ¿Te faltaron esas? Es que hay un montón de cosas Los supersónicos ¿Y sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Hoy en día Estamos viendo pasar estas caricaturas En la televisión abierta Pues porque es lo que tiene más éxito La Chavo Ruques Sí, en cuanto aumentaron la creatividad Realmente se dieron cuenta Que se les acabaron las ideas Exactamente Bueno, pues ya Ya mucho de Breviario Cultural Y ahora Nos toca la parte seria Muy pero muy seria Lo más esperado Y lo más esperado y ansioso del programa Que es La palabra a cargo del Pastor Yamil Flores ¡Y yeah! Ya estamos por aquí El Pastor Yamil Flores Saludando a todo el mundo Chavo Ruques De todo el mundo entero Así todos ochentas, noventas Los que estamos de esa época Ustedes saben de lo que me estoy Refiriendo a cada uno de ustedes Y de mí ¡Yeah! Y bueno, vuelvenos con la palabra Del Señor rápidamente Que tengo muy poco tiempo Por estar cotorreando Con los chavos rucos Acá enseñándole a los chavitos Que es lo bueno Y lo de esta vida Fíjate que Fíjate que Desde que Adán y Eva Se dieron cuenta Que estaban desnudos Dios los vistió Con túnicas de pieles Todo el mundo Todo el mundo Usa ropa ¿Si o no? Entonces Desde ese entonces Imagínate El Señor dice No, no, no Vamos a poner moda Vamos a ponerles pieles A Adán Y Eva Pero lo importante De todo esto es ¿Eso será para el cristianismo? ¿Eso será para nosotros? ¿Nosotros podremos estar En la onda? En la moda Fíjate que Una de las cosas Que he notado Es que se han Se han levantado Ciertas modas En el cristianismo La otra vez comentaba Que había una moda En los noventas Me parece Que empezó a moverse Entre comillas El espíritu Y todos se reían Y el que no se reían No tenía el espíritu De Dios Y fue una moda Porque pasó muy rápido Pasó esa 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 peculiaridad Pasó muy rápido Vámonos a Deuteronomio Capítulo 22 Versículo 5 ¿Qué dice? Deuteronomio 22 Versículo 5 Lo tiene el Señor Charlie Deck En la versión Que utilizamos nosotros Una mujer No puede usar Ropa de hombre Y un hombre No puede ponerse Ropa de mujer Porque cualquiera Que haga estas cosas Es detestable A Dios Tu Señor ¡Wow! Y no me quiero ver Legalista Que quede claro Pero es mandamiento De Dios Un primer punto Es no traspasar Los límites establecidos O sea Tú puedes vestirte Como tú gustes Pero siempre Demostrando que Eres mujer Y eres hombre Y eres hombre Ahora Hay hoy en día Hay diseños De pantalones De mujer Y diseños De pantalones De hombres Tenis de mujer Tenis de hombre Están muy 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 Identificados Lo puedes usar El mandamiento Es claro No uses ropa De mujer Ahora yo pregunto A ustedes El pantalón Es ropa De hombre O de mujer Es para los dos En el tiempo Bíblico Usaban túnicas Sí Lo único que Diferenciaba Entre la vestimenta De hombre Y de mujer Que era El cincho Entonces Lo puede usar La mujer Claro Pero que sea De mujer Las blusas Que sean De mujer La ropa Que sea de mujer Fíjate Una de las cosas Que me ha gustado En el fútbol Es de que Por ejemplo Los uniformes Hoy en día De las damas Son diseños Para damas No usan La misma playera Que el varón Entonces ¿Se está cumpliendo El mandamiento? Tenemos que cumplir El mandamiento O sea Si podemos estar A la moda Si le quieres llamar así Pero no traspasar Los límites Establecidos por Dios ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo O no estamos de acuerdo? Punto número dos No imitar Las costumbres paganas Porque mucha gente Imita las costumbres paganas De acuerdo A la moda Que se vive El día de hoy Y quieren vivir De acuerdo a eso Levítico 18 30 ¿Qué dice el señor Charlie Deck? Levítico Capítulo 18 Versículo 30 Vámonos ¿Qué dice la palabra de Dios? 18 30 Venga Acá cambiando la página Así que guarden Así que guarden mi ordenanza De no seguir Ninguna de estas costumbres Abominables Que otros Antes de ustedes Han seguido Y así se profanen A ustedes mismos Por hacerlas Yo soy el señor Tu Dios Exactamente No podemos seguir Costumbres Abominables Que son Detestables Delante de Dios No lo puedes hacer Hoy en día Hay muchas modas Que están Para mi es perversión total Por ejemplo Esto del perreo Y este baile Del reggaetón Está totalmente mal Yo no puedo concebir Que un cristiano Este haciendo esto No lo hagas por moda No lo hagas Porque Dios Dice que no lo hagas Punto No podemos imitar A los demás Dios no está peleado Con tu vestimenta Ya dijimos Dios no está peleado Con tu tipo de peinado Ya dijimos Tú te puedes peinar Con copete Sin copete Andar pelón Barbón Como tú quieras Pero siempre aseado Es lo más importante De todo esto Pero no imitar A los demás No puede ser Como los demás Romanos 12 12 Vamos a leer Romanos 12 12 Es importante Que entendamos esto No podemos ser O nosotros Hacer de nosotros Esas costumbres Que no están bien vistas Delante de Dios Estamos ¿Qué dice el señor Charlie Deck? Alégrese en la esperanza Sean pacientes En las tribulaciones Y continúen Firmes en la oración Punto Punto Tenemos que ser Fieles en la oración Hay mucha moda Que simplemente Dice Tú busca a Dios Y ya tú ven Estábamos hablando De la hipergracia El miércoles En la congregación Ya hablaremos después Aquí de este tipo De doctrinas Pero no Tenemos que tener Por convicción Una Total Entrega a Dios Y una búsqueda Total a Dios Hay gente que busca A Dios por moda Porque piensan que es Estando en Dios Todo va a salir bien Todo les va a ir bien Van a tener dinero Y no es así Dios es bueno Y para siempre Su misericordia Pero lo que quiere Dios Es que seas Obediente No busques a Dios Por moda Porque te dijeron Es que hay que ser cristiano Porque cantan bien bonito No, 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 no Hay que ser cristiano Porque en verdad Amamos Y queremos buscar A nuestro Dios Por convicción Punto número 3 No ser de tropiezo Vámonos a la palabra de Dios Lucas capítulo 17 Versículo 1 y 2 Lucas capítulo 17 Versículo 1 y 2 No debemos ser piedra de tropiezo Para otros señores Ni a los hombres Ni a otras mujeres Que puedan imitar el vestir ¿Qué dice? Yeshúa dijo a sus talmidim A sus discípulos Es imposible Que no sean Tendidas trampas Más Hay de la persona Que las ponga Sería más provechoso Para él Que le cuelguen Una piedra de molino Alrededor de su cuello Y sea echado al mar El que haga caer En la trampa A uno de estos pequeños Sí, cuidado Tú no puedes caer En las trampas de la moda Pero tampoco puede ser Alguien Que sea una piedra de tropiezo Para decirle Al que está en esa onda Y tacharlo Y criticarlo Y dañar su corazón Mucha gente religiosa Hace eso Es que ¿Cómo te vistes así? Es que esto Es que el otro Y se supone Que queremos ganar almas Para Cristo Ya que estén en Cristo Enséñale Más no le critiques Hay una canción Que se dice No me critiques Enséñame Y de eso se trata Esta onda Y es noventera Esa canción No los critiques Enséñalos Queremos ganar almas Queremos que la gente Sea salva Por medio de la palabra De Dios Y de nuestro Señor Jesús Bueno no los critiques Enséñalos No seas una piedra de tropiezo Para aquellos que les gusta esta onda Decía el apóstol Pablo Me echo como ellos No que hagan lo de ellos Me pongo a su nivel Sin ser como ellos Para hablarles del Señor Estamos de acuerdo Punto número Cuatro Tenemos que estar satisfechos Con lo que tenemos Repito Tenemos que estar satisfechos Con lo que tenemos Mateo 6.11 ¿Qué dice? Mateo capítulo 6 ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día La juventud No está satisfecha Los chavitos Se compran unos tenis De tal marca Ah no Ya salieron otros Y los de bota Y los amarillos Con morado Ah no están satisfechos Ni con los smartphones Y si por ejemplo Hoy en día Yo lo veo mucho En los tenis de fútbol Ah no El jugador más famoso del mundo Saca unos Con agujetas En la suela Se van a comprar Con los que dice Agujetas en la suela ¿Qué dice Mateo? 6.11 Danos el pan Que necesitamos hoy Punto El pan nuestro cada día Dánoslo hoy Así de fácil No podemos estar Anhelando lo que otros tienen Y sabes que Una de las cosas Que pasa con nuestros Juevenes cristianos Y hay que poner Mucha atención en eso Es que añoran Lo que hay en el mundo Se quieren vestir Como se visten en el mundo Y la música del mundo Los atrae mucho Por moda Y es algo que tenemos que Y porque la escuchas En todos lados Exacto Y tenemos que trabajar Mucho en eso Prohibir Si Pero lo van a hacer Mejor enseñarles bien Con tu testimonio Quien es Dios Enamorarse de Dios Uno primero Para que puedas Inspirar a ellos Enamorarse de Dios Y empiecen a escuchar Las cosas Que son de Dios ¿Estamos de acuerdo? Si Conclusión A todo esto La moda es efímera Por naturaleza ¿Estamos de acuerdo? Si o no Pero no podemos Nosotros Hacernos esa moda Si va en contra De los principios Decretos Mandamientos Y estatutos Que Dios ha ordenado Si no van Alineados a lo que Dios Dice No lo hagas Te puedes meter En problemas con Dios Y puedes faltar A uno de sus mandamientos Soy el Pastor Yami Flores Yeah Pues muy bien Muchas gracias Pastor De verdad que si es importante Dice la palabra de Dios Que Dios es el mismo de ayer De hoy Y por los siglos Él es Siempre Dios es Así es que bueno Esperamos que les haya gustado Este programa Si tengan algún comentario Sandy Charlie Yo te voy a decir Algunos cantantes Cristianos Dice Mira por ejemplo Tenemos Semilla de mostaza Si mi favorita Hilton Ah Hilton Por supuesto Yo soy de Gilson Para acá Ahora si quedo Krim Franklin Krim Franklin Krim Franklin Krim Franklin Roberto Rellana Ah no me suena me gustó Ricardo Rodríguez Ah también creo que Miguel Casina Iglesia tenía una muy buena También Miguel Casina Marcos Vidal Ay también me gustan muchas de él Manuel Bonilla Ay no lo conozco Los hermanos Alvarado Ah pues si Juan Carlos Alvarado Si pues si Él hizo muchas canciones Muy buenas de gozo Grupo Inspiración También También Señor es mi rey Mi todo Delirius Ah Muy buena No te gusta Delirius Para mi de las mejores De las mejores Espíritu y verdad Si Toda la sigue Yo me echaba todos los CDs Si me gustaba Por cierto la En dos semanas Ah ya su evento Movimiento Encuentro Ah van a tener un encuentro Los que puedan ir Si Charlie tuvo la oportunidad De ir a su conferencia De prensa Y van a retomar Lo que ellos hacían Año con año Que es Así se llama Encuentro Encuentro 2017 Y bueno tienen varios Este Salmistas invitados Y se pone muy bien Va a durar todo el día Así que los que puedan ir Pues vaya Fíjate Raperos Manny Montes Ah Funky En los montes En los valles Funky Ese es Funky Ese es Funky Vico Si Eh si Redimidos Redimidos No ese ya es más actual Ya ese es más actual Pero era Funky Era Vico Si Había unos grupos tropicales Que se llamaba David y Abraham Muy buenos Ah si Unción tropical Soy Ah que No Eh en la onda grupera Grupo Judá No 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 ese no Yo se te comiendo Grupo Judá No Ese no Próxima semana Es más Para el próximo Dieciséis de septiembre Vamos a tener Onda mexicana Y vamos a tener Canciones del grupo Judá Ajúa 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 señor Ajúa Mejor Salvador Saludo el Tirena Es muy buena También sí También sí Como dice Gracias Jesús Gracias Jesús Te amo Jesús Te amo Jesús Aleluya Ya se acabó esto Ya Bueno ¿Cuál es tu última rola Charlie? Bueno si les gustó Hermanos Bien Si no miren También Está chido Y cualquier cosa No me critiques Enseñenme Cómo hacer las cosas Son las siete Interpreta No me critiques Enséñame Esto fue Espiral Radio Muchas gracias La elegancia de Chambre Muchas gracias Esa es Sandy No es Sasa Salsido Es Sasa Sassandi Gracias hermana Loli Loli Loloques Nuestra hermana Arman En la producción Y director de este programa En la cámara número uno Dos y tres El señor Fabulousius A nuestra hermana Jessy La Jessy A todos los que nos escucharon A toda la banda chavorruca De todo el mundo entero Gracias Esto fue Espiral Radio Yeah No me critiques Enséñame De reyes Y señor De señores Woo Woo ¡Suscríbete! 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 Tenis pa' la tentación Te salvarán de ser esclavo Y verás la luz del sol Cómprate un espejo Para el alma Mucho antes de opinar Cómprate un espejo He sido diferente en lo que se habla de gustos Me gustan cosas raras aunque a veces asusto La gente me critica y no lo puedo entender Si no pienso como ellos eso no puede ser Me dicen que mi pelo se mira medio sucio Y algunos colores no me quedan al uso Patalones largos que se quiere caer Solo mira por afuera y lo da dentro No ve No me exigues, enséñame 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 A veces me pregunto si esto es justo La gente me critica, se vuelve abuso No vive lo que tanto pretende tener En lugar de ayudarme Me quiere comer No me exigues, enséñame No me exigues, enséñame No me exigues, enséñame No me exigues, enséñame Enséñame, no me exigues ¡Suscríbete al canal!